El país es uno de los principales exportadores mundiales de aceite de girasol. Ucrania produce más de la mitad del suministro mundial, mientras que Rusia representa un tercio. Esas exportaciones están ahora bajo amenaza tras la guerra en Ucrania. Temiendo escasez, consumidores en España están guardando reservas. Me he dado cuenta que hay mucha gente que lleva por la calle incluso bombonas de 5 litros. Para enfrentar las compras por pánico, los supermercados empezaron a imponer un límite en las compras. Aquí cada cliente solo puede comprar una botella de 5 litros. El 70% de las exportaciones ucranianas pasan por el Mar Negro. Y el tráfico allí está en un punto muerto, causando estragos en las cadenas de suministros. Este experto dice que los efectos de la guerra se mantendrán. Los agricultores plantan semillas en abril y no sabemos cómo se verá esto. ¿Habrá suficiente mano de obra? ¿Habrán suficientes semillas para plantar suficientes girasoles para el próximo año? Con la incertidumbre sobre el futuro del suministro, los precios se inflaron y los productores franceses de papas fritas también sienten el impacto. Este contenedor tiene aceite de girasol. Se vende a una fortuna. Mil litros cuestan casi 4 mil dólares. Hace un mes, mil litros costaban casi 2 mil dólares. Los precios se doblaron. Países como India podrían mirar hacia Estados Unidos y otras naciones para compensar la falta de aceite. Pero el calendario del conflicto dificultará las cosas para los fabricantes estadounidenses y los agricultores ni siquiera empezaron a plantar sus cultivos previstos para este año.